El más grande sigue siendo River Play, el campeón más poderoso de la historia. El más grande por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria. Comenzó la venta de entradas para ver River Play el próximo miércoles contra San Lorenzo y hay gran expectativa en la gente de Salta. Hombres, mujeres, niños, abuelos, gente que faltó al trabajo, al colegio, que buscó algún tipo de excusa para poder estar hoy aquí y ser los primeros en tener su ticket para poder ver a River en el Marte Arena. La segunda vez que lo veo, la primera fue cuando estaba en la gimnasia en la... Con River en las buenas y en las malas. A muerte, a morir. La entrada a cuidarla como oro ahora. Seguro, ahora sí. River es una pasión. Más allá, viste, de que hay un diario local que hizo una encuesta, ¿sabes qué? Empiezo a leer el diario chiquito. Más o menos desde las 8, más o menos. De las 8 de la mañana. ¿Y por River en Salta hace cuánto? ¿Y por River hace cuánto que estoy esperando acá o qué? Esperando por la llegada de River, ansioso. Sí, desde que nos enteramos más o menos, poniendo las pilas, empezando a picar papeles, todo por River. ¿Empezando a ahorrar para las entradas? Obvio. Siempre hay plata para lo que es River, hay que sacar de donde sea. Porque el amor por River para mí no lo paga nada. Sí, hasta renuncié al laburo para poder ir a ver River, así que estoy esperando a cobrar el último sueldo. Ya tengo pagado el pasaje a Tucumán, todo, así que esta semana de fiesta con toda la organización, la previa, todo. O sea, ¿de acá de Salta? Sí, de acá de Salta. Esperando ya los días, con los días contados ya para poder viajar y para poder verlo acá. Perfecto. ¿Y qué tal le pareció el precio de las entradas? No, bastante bien, bastante bien. Me gustó, me gustó, sí. Sí, sí, sí. Toda la popular, así que, no, hermoso. ¿Algún jugador preferido de River? Trecegue. Aguante. Cafayate, soy de Cafayate. Cafayate es de River. Vos que resisten, Cafayate. ¿Y hace cuánto está acá? ¿Faltó el trabajo hoy? No, estoy sin dormir, vine a dormir. Bueno, una mujer fanática de River. Demasiado fanática, sí. Demasiado fanática. Estás esperando tu entrada desde hace bastante, en cálculo. Sí, sí. También me sorprendió cuando dijeron que cambiaban el día, porque yo trabajo y, bueno, tuve que hacer de todo un poco para que me puedan cambiar el día y ver el River, digamos, porque siempre lo sigo cuando, siempre viene a, o sea, venía a los torneos de verano y todo eso, siempre fui, así que ahora no podía faltar. ¿Algún reemplazo en el trabajo y listo? ¿A estar acá para conseguir la entrada? Sí, obviamente, desde temprano que estoy y ya había fila, así que ahora estoy impaciente por comprarla, la entrada. ¿Este año la va o no? Sí, sí, obviamente, como tiene que ser, digamos. Fue una cuestión de mala suerte y ya estamos ahí, porque somos River y podemos levantar. Vamos a ahorrirte, a ahorrirte, a ahorrirte.